Hola a todos, antes de empezar el vídeo quería recomendaros esta página web Instant Gaming aquí podréis encontrar las mejores ofertas en juegos de PC, también en DLCs y esta misma página tiene una sección de Xbox en la que podéis encontrar tarjetas de Xbox Live tarjetas de prepago, juegos de Xbox One y juegos de Xbox 360 también tiene otra sección de PSN en la que podréis encontrar también tarjetas de Playstation Plus y tarjetas de prepago de PSN aquí tenéis las mejores ofertas, lo vais a encontrar mejor que las tiendas la verdad es 100% recomendable, muy fiable y es instantáneo que es lo más importante os dejo el enlace en la descripción por si queréis clicar y ahora sí vamos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este llamado text mod que tendréis el enlace de descarga en la descripción y algún mod del juego lógicamente entonces también os dejaré en la descripción canales que suben mods de one piece por si queréis descargar y algún link de steam que van publicando mods una vez que tenemos este archivo descargado lo que vamos a hacer va a ser extraerlo donde queramos y una vez que ya lo tenemos y lo abrimos como veis tenemos una carpeta que se llama out a esto no le vamos a hacer ni caso el m este que tampoco le vamos a hacer caso y en la aplicación el exe del text mod de esto es lo que vamos a utilizar tendríamos que darle botón derecho y ejecutar como administrador siempre vale una vez que lo ejecutamos tendremos que buscar dónde está el exe de nuestro juego vale le damos a la carpeta browser y en mi caso sería equipo disco local c archivos de programa por aquí ya lo pasado one piece pirate warriors 3 y elegimos el exe una vez que ya lo tenemos aquí elegido ya vamos a poder cargar los mods vendríamos a esta carpetita de aquí y le damos a browser a partir de aquí ya buscaremos la carpeta donde tengamos los mods y aquí como veis yo tengo tres como veis dos son de luffy son los mismos entonces yo os recomiendo que pongáis un mod por personaje vale porque os puede hacer conflicto entonces yo pondría este de luffy y luego también pondría el de zorro como veis lo tengo aquí elegido cuando ya los tenemos puestos le damos a run y ya nos cargará el juego con los mods ahora veréis que es muy sencillo no tiene complicación aquí veis que está cargando aceptamos cargar igual que siempre y ahora iré a la selección de personajes para que veáis que están los mods cambiado como sabéis son mods de texturas nada más no van a modificar el personaje 3d ni nada de esto simplemente son las texturas de los personajes y bueno voy a venir aquí a diario de sueños continuar aquí como veis cambiar vestimenta y aquí veis que ya tengo a luffy con el mod aquí os he enseñado a luffy y ahora el otro de zoro aquí los tenéis es muy sencillo como habéis visto y bueno lo dicho no pongáis más de un mod por personaje porque os puede hacer conflicto nada más espero que os haya servido este tutorial y hasta la próxima